Ladies and gentlemen, cheers and man! Este próximo 26 de Agosto, Lionheart Wrestling Association se presenta en Grand Avenue Community Center en Orlando. Brothers in Arms, tenemos un asunto pendiente. Ustedes cruzaron por nuestro camino y ahora es momento de tomar la justicia en nuestras manos. Brothers in Arms, vayan bien preparados. Con que los toros salvajes estamos más que preparados y no venimos a chistear, venimos a trabajar, venimos a aplastarlos, venimos a sacarlos del camino. Brothers in Arms, yo a ustedes no iría este próximo 26 de Agosto. Brothers in Arms, sus destinos nos pertenecen. Nos vemos el 26 en Orlando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!